Aquí tenéis, encanto y alma, al hombre aquel que amó, vivió, murió por dentro y un buen día bajó a la calle. Entonces comprendió y rompió todos sus versos. Así es, así fue. Salió una noche echando espuma por los ojos, ebrio de amor, huyendo sin saber a dónde. A donde el aire no apestase ha muerto. Tiendas de paz, britados pabellones eran sus brazos como llama al viento. Olas de sangre contra el pecho, enormes olas de odio, ved, por todo el cuerpo. Aquí, llegad, ay, ángeles atroces en vuelo horizontal cruzan el cielo. Horribles peces de metal recorren las espaldas del mar, de puerto en puerto. Yo doy todos mis versos por un hombre en paz. Aquí tenéis, en carne y hueso, mi última voluntad. Bilbao, a 11 de abril, 51.